En esta oportunidad vamos a tener al alcalde de Tarija, a Johnny Torres en su discurso donde fue reconoce que en su momento fue cuando Evo Morales estaba en la presidencia quiso trabajar a favor de Tarija. Comentó que el exalcalde Rodrigo Paz rechazó una inversión de 38 millones de bolivianos que estaba destinado fue para realizar un puente que conectaría el centro de la zona alta de la ciudad la verdad que lamentable como pues los colores políticos, los intereses personales privaban más, valían más que el interés colectivo, el interés del pueblo estas son las autoridades que nunca debería llegar al poder también el alcalde, el alcalde Johnny Torres, la verdad que mi respeto con este alcalde es muy humilde y se le ve honesto, se le ve con ganas de querer trabajar por su pueblo y eso es importante resaltar, es importante resaltar a este alcalde de tener ese corazón, de querer hacer algo por su pueblo y eso honestamente las autoridades no pueden cerrarle las puertas las autoridades tienen que abrir a esta gente son las autoridades que realmente merecen un pueblo la verdad que me saco el sombrero ante este alcalde y ha pedido pues al presidente Luis Arce Catacora le está invitando a conocer Tarija, a recorrer y poder también pedirle pues el apoyo al presidente y yo creo, conociendo al presidente Luis Arce Catacora su desprendimiento y su gana de querer trabajar y yo creo que es muy importante la actitud y creo que el presidente pues lo va a acabar apoyando y esto es muy importante, acá ya no hay colores políticos hoy los colores es de Bolivia el color del pueblo, entonces esto es muy importante hoy el alcalde pues está pidiendo agua potable y desagüe para su población en Tarija vamos a escuchar, vamos a escuchar pues pasajes de lo que fue este discurso de el alcalde de Tarija, Johnny Torres la verdad, donde pide el apoyo para trabajar en el bienestar de su pueblo en la gestión del presidente Evo Morales hemos conseguido 100 millones de bolivianos de la UPRE con lo cual hemos hecho obras para gente muy pobre, muy necesitada la subgobernación desgraciadamente no podía entrar a la ciudad de Tarija porque el municipio no nos permitía el municipio no dejaba que la subgobernación entre y le doy un ejemplo señor viceministro un día estuve con el expresidente Evo Morales aquí en Tarija y fui con un proyecto del puente Senac Tablada Grande que podía haber beneficiado a toda esta zona costaba 36 millones de bolivianos y el presidente Díos se lo financio 100% 100% hoy le comunico al municipio en ese momento la felicidad es decirle vamos a hacer un puente 36 millones de bolivianos 4 vías, 2 de ida, 2 de vuelta que iban a habilitar a un barrio muy pobre que iba a habilitar un barrio que estaba al otro lado entablada y el municipio de ese momento dijo que no y se perdió la plata no pudimos haberlo hecho imagínense ustedes llegamos al extremo de decirle alcalde hágalo usted con el presidente hemos ido a una reunión el presidente Evo Morales nos llamó por teléfono al alcalde y a mí así él por teléfono vengan aquí vamos a encontrar solución hemos ido a la paz me acuerdo que estaba el gobernador más de ese momento en esa oficina y al final de cuentas no hubo como convencer al alcalde de ese tiempo que acepte un regalo de 36 millones de bolivianos que maldito imagínense ustedes como las distancias políticas perjudican a la gente por lo tanto queridos compañeros las necesidades no tienen bandera le he mandado una carta al señor presidente le he mandado una carta al señor presidente Luis Arce Catacora y le he dicho presidente cuando quiera venir estamos invitándolo lo vamos a declarar huésped ilustre de nuestra ciudad y le presto mi despacho al señor presidente llegue hace un día dos días tres días mientras más se quede más lo voy a pedir pero igual igual va a ser entonces compañeros lo digo por eso señor viceministro no por tratar de sorprender ni quiero ni quiero hacer eso quiero una relación de amistad Tarifa es un buen pueblo un pueblo de gente feliz honesta que no estamos con los problemas de banderas por lo tanto yo le propongo algo hay 20 barrios aproximadamente que no tienen agua potable vemos alcantarillado nosotros le llevamos el agua en camiones cisternas desde que soy el subgobernador hasta el día de hoy en camiones cisternas y un saludo muy cordial al gerente cosal que está ahí querido José Luis un saludo cordial para él porque el gerente y cosal siendo una cooperativa privada nos ha regalado el agua cantidades ingentes de agua que hemos trasladado con los camiones cisternas señor viceministro a cada uno de los barrios pero eso nunca va a ser igual que tener agua en el grifo nunca llevamos agua potable en camiones sanitizados todo lo que sea pero no es lo mismo yo le propongo un fideicomiso que no quiere decir regalo fideicomiso quiere decir préstamo firmemos un fideicomiso de la contraparte del municipio para todo el agua potable para todo el alcantarillado y pagaremos en los 5 años de nuestra gestión inclusive con firma de débito automático de ser necesario para que voy a firmar un cheque para devolver mejor descuente menos mal y ahí quedamos claro pero sabe que estamos cumpliendo es más que todos esos proyectos los visite el FPS que los administre el FPS yo tal vez quisiera supervisarlos porque como parte de la casa mirar como se están haciendo verificar la obra nada más entonces señor viceministro si existiera la posibilidad yo le demuestro mi voluntad política para hacer agua para hacer alcantarillado pero también lo que hemos hablado en la ciudad de La Paz hay que solucionar la planta y tratamiento de aguas residuales porque si no el agua potable y la alcantarillada no sabemos donde van a ir tienen que ir a la planta o hay que hacer micro plantas en cada uno de los distritos de este lado si o para este lado digamos va a ir a la planta de San Blas pero si o para allá tenemos que definir si es San Luis o es San Con y eso lo tenemos que hacer de esa manera entonces queridos compañeros yo soy una autoridad política no soy un técnico y le corresponde a la autoridad política expresar la voluntad política yo les expreso mi mayor predisposición y voluntad política a solucionar todos los temas que debamos solucionar que debamos acerclar no puede ser que haya gente que haya niños que se que se despierten y no tengan agua ni pasen un té para desayunar porque por ahí no llegó el camión cisterna con el agua que no puedan tener agua potable en la gestión del presidente Evo Morales hemos conseguido 100 millones de bolivianos de la UMPRE con lo cual hemos hecho obras para gente muy pobre muy necesitada la subgobernación desgraciadamente no podía entrar a la ciudad de Tarija porque el municipio no nos permitía el municipio no dejaba que la subgobernación entre y le doy un ejemplo señor viceministro un día estuve con el expresidente Evo Morales aquí en Tarija y fui con un proyecto del puente Senac Tablada Grande que podía haber beneficiado a toda esta zona costaba 36 millones de bolivianos y el presidente Díos se los financio 100% 100% hoy le comunico al municipio en ese momento la felicidad es decirle vamos a hacer un puente 36 millones de bolivianos 4 vías 2 de ida 2 de vuelta que iban a habilitar a un barrio muy pobre que iba a habilitar un barrio que estaba al otro lado entablada y el municipio de ese momento dijo que no y se perdió la plata no pudimos haberlo hecho imagínense ustedes llegamos al extremo de decirle alcalde hágalo usted con el presidente hemos ido a una reunión el presidente Evo Morales nos llamó por teléfono al alcalde y a mí así él por teléfono vengan aquí vamos a encontrar solución hemos ido a la paz me acuerdo que estaba el gobernador más de ese momento en esa oficina y al final le cuento